La administración Trump, por cierto, implementó hoy las sanciones, como decía en el reportaje anterior, a 13 funcionarios de altos cargos del gobierno venezolano por un intento de aumentar la presión sobre Maduro para que abandone sus planes de realizar esta constituyente. Ayer adelantábamos algo de esto. Sí, porque ayer el senador Marcos Rubio y el congresista Carlos Curbelo habían adelantado sobre esta medida que esperaban que se tomara. Orián Brito está con nosotros en el estudio y tienes una lista de los nombres de los sancionados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre los 13 sancionados se encuentran el actual ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el ex vicepresidente Elías Jagua y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, así como el defensor del pueblo, Tarek Willansab. En un nuevo intento por bloquear el empeño del régimen de Nicolás Maduro de imponer una asamblea constituyente, la administración Trump anunció sanciones contra varios altos funcionarios del chavismo a quienes se les revocará no solo la visa que les permite ingresar a Estados Unidos, sino también se les congelarán los activos que puedan tener en el país. El senador cubanoamericano Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter, advirtió que sería un mal día para 13 colaboradores de Maduro y horas más tarde, el Departamento del Tesoro emitió el listado con los nombres de los sancionados, entre quienes destacan la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, el defensor del pueblo, Tarek Willansab, el expresidente, Elías Jagua, el director de la policía bolivariana, Franklin Horacio García Duque y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, entre otros. Además, aparte del embargo de cualquier activo y la cancelación de visas contra los funcionarios chavistas, también se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses tener algún contacto con los señalados. El ex vicepresidente venezolano, Elías Jagua, uno de los señalados, reaccionó a través de su cuenta en Twitter, donde comentó, gracias a Dios, nada material tengo que perder en ninguna parte del mundo, ahora más que nunca, seguir luchando por la alborada del socialismo. Por su parte, el senador republicano, Marco Rubio, advirtió, El presidente Donald Trump prometió sanciones a los que repriman y violen los derechos humanos del pueblo venezolano. Más sanciones si Maduro prosigue con el voto ilegal. Esta es la tercera vez que la administración Trump toma este tipo de medidas en la estela marcada por el expresidente Barack Obama. El presidente republicano se plantea, no obstante, ir más allá, y sopesa suspender las importaciones de petróleo desde Venezuela, del que es su mercado principal. Y desde que Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha sancionado al vicepresidente venezolano Tarek Laisami, incluido en la lista como narcotraficante, y a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia en mayo pasado. Seguimos con más información.